...se declaró el Día del Personal Blinken. ¿Sí? Próximamente en el 2017, en este día. Como también es fecha del Día del Periodista, primeramente les felicito a ustedes también. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, comentanos un poco, comisario, ¿usted es nuevo por la zona? ¿Hace cuánto tiempo que está aquí? No, yo ya estoy hace más de dos años que... Más de dos años. Sí, sí, porque últimamente como que no estábamos conociendo más informaciones acerca de ustedes. Sí, sí, es que estábamos también trabajando mucho en la parte preventiva y estamos en nuestro tiempo también apoyando en el Departamento Central de Asunción con respecto a personales que están apoyando en ese sector. por eso estamos disminuidos en nuestra capacidad, o sea, en recursos humanos porque estamos apoyando en esos lugares. ¿Cuántos personales del INSE cuenta el Departamento de Itapúa? ¿Cómo se están distribuyendo y cómo están trabajando últimamente también, comisario? Porque tiene mucho que ver con el recurso humano, con las herramientas también con las que ustedes cuentan. Sí, sí, como le está diciendo que la unidad o la adicional está apoyando en Asunción y el Departamento Central, donde hay más hechos de elección. Yo entiendo porque el Departamento de Itapúa estadísticamente no tiene muchos hechos punibles, y en ese sentido hay personales que están apoyando en Asunción en ese punto. Y la cantidad de personales que tenemos ahora mismo son 23, 24, uno de los personales que estamos contando, y seis motocicletas que están trabajando. Seis motocicletas, nada más para el Departamento de Itapúa. Es totalmente insuficiente, porque anteriormente se notaba mucho la presencia del Grupo INSE en las calles de la Ciudad de Encarnación, en los barrios, y es lo que la gente muchas veces reclama, comisario. Sí, exactamente, nos reclaman que no nos ven, pero esa es la situación que estamos teniendo últimamente. Como le digo, el recurso humano, así mismo como motocicletas están abocadas en nuestro servicio. Ojalá que con el tiempo podamos recuperar los mismos y tener la misma capacidad de acción para el trabajo que estamos realizando, específicamente en las naciones y alrededores, y a veces también en nuestros distritos del departamento. Comisario, ¿hay algún tipo de planes, proyectos también, para ir aumentando esa capacidad, y de esa forma también brindar mayor seguridad y tranquilidad a la ciudadanía, que reclaman la presencia de ustedes? Y ahora mismo no tenemos los recursos, como te digo. No hay, pero por lo menos, no sé, más adelante, ¿cómo se podría dar eso con las autoridades locales? No sé, algo. Y ojalá que sea, porque necesitamos, ¿verdad? Pero ojalá con el tiempo podamos recuperar esos recursos humanos, así mismo como esos elementos de trabajo que son las motocicletas, que nos puedan nuevamente ayudar más en el servicio preventivo. Eso es lo que necesitamos. Pero, como le digo, el departamento, y después uno de los departamentos que menos índice de hechos funibles contemplan en todo el paraíso, y por esa situación no habrá sido. Yo no pienso, pero no puedo verificar, pero esa es la opinión mía, con respecto a por qué estamos apoyando en Asunción. Así mismo es. Bueno, comisario, ¿algún festejo en particular en el día de hoy? ¿Cómo se van a estar organizando? ¿Eso es una fecha muy importante también para ustedes, así como estábamos mencionando? Sí, es una fecha muy importante, pero lo mejor que es la unidad del personal policial es el trabajo que realiza la ciudadanía y que la ciudadanía reconozca nuestro trabajo en estos gestos, que nos liciten, aunque sea nos llamen para decir algunas palabras. En ese sentido, ese es el descompensador más grande que tenemos y el personal policial en toda la institución policial. Y la unidad, la regional misma, está organizando un oficio de licencia que se va a realizar en minutos en nuestra base en la ciudad de Campioneta. Estamos invitando a los directores, a las autoridades, que tengan el tiempo para asistir en ese oficio. En ese oficio. Bueno, muchísimas gracias y que pasen bien, comisario. Vamos a seguir solamente dialogando y ojalá que ustedes también puedan comunicar más el trabajo que están realizando a fin de que la ciudadanía conozca mejor también, comisario. Bueno, estamos en eso y es bueno este diálogo, la conversación con la ciudadanía para que pueda también conocer el trabajo que realizamos. Ok, muchísimas gracias, comisario. Muy amable. Igualmente. Hasta luego. Recordemos, hoy también se recuerda el grupo del día del grupo Lince.